Esta cicatriz aquí... ...un clica me mandó a dejar unos pollos a la frontera... ...en Tamaulipas... ...un chapu me agarro a petazos. Y aquí... ...un dieciocho, nada de pleito con... ...con una de mi clica en su territorio. Este es de la noche... ...y que los gomis que yo he defendido toda mi vida... ...me mataron con mi amor... ...y yo ni siquiera pude hacer nada por ella.